El lago Titicaca En las cumbres de los Andes bolivianos se extiende sus 8.560 kilómetros cuadrados a 3.810 metros de altura. Observado desde las alturas su forma recuerda a un puma, un felino que era adorado por los hombres que erigieron portentosas civilizaciones en aquellos lares de América del Sur. Los orígenes del lago son un misterio tan grande como sus proporciones, se supone y así opinan la mayor parte de los arqueólogos que se trata de una gran masa de agua suspendida del océano pacífico. Quizá por ello muchas de las especies de peces que habitan allí son propias de los océanos. Probablemente, estiman los investigadores, en tiempos remotos, hace varios millones de años, las aguas del Pacífico sufrieron un descenso brutal. Como legado de aquello quedó esta lágrima de la que hoy nos ocupamos. Es el lagro sagrado de los incas. Lo fue también de otras culturas anteriores. Casi bañadas por sus aguas se extienden las ruinas más extrañas de América, las de la ciudad de Tihuanaco. Antaño fue una capital pre-inca, quizá hace unos 2.000 años. Casi nadie duda que probablemente los habitantes de esa ciudad fueron los inspiradores del resto de culturas de América del Sur. Las mismas leyendas señalan que desde allí partieron los dioses instructores que civilizaron todos los Andes. Sin embargo, sobre los restos de Tihuanaco existen posiciones más que enfrentadas. Su monumento más significativo es una mole de 13 toneladas llamada la Puerta del Sol. Se sabe que proporciona juegos de luces con la llegada de las estaciones. Estos juegos eran perfectos hace casi 10.000 años. ¿Supone esto que hay que datar esos restos en esa fecha? Los más arriesgados piensan que sí, e incluso hasta los más prudentes estiman que la Puerta del Sol es, probablemente, más antigua de lo que se cree. Desde el pasado año un equipo de investigadores encabezados por el italiano Lorenzo Eppi se está tratando de aclarar el misterio. Pertenecen a un colectivo internacional de estudiosos denominado Equipo Acacor. Han efectuado decenas de inmersiones en el lago, rastreando con esmero y paciencia las costas de las 36 islas del Titicaca. No se hicieron esperar los primeros resultados. Bajo la superficie del lago, a decenas de metros de profundidad, hay numerosos restos de antiguas edificaciones. Tuvieron que ser construidas por hombres que antaño vivían allí, cuando el nivel de las aguas era mucho más bajo que en la actualidad. Los exploradores encontraron, entre otras muchas cosas, un gigantesco templo. Se conserva desde entonces un muro de 700 metros de longitud y 5 de anchura. Está a 50 metros de profundidad. También existen dispersos por el lugar restos de sacrificios y ceremonias. No hay duda de que es artificial. Acacor está reconstruyendo su aspecto. Sin discusión se trató de un gigantesco templo, pero ¿quién lo edificó? ¿Acaso fueron los mismos hombres que levantaron las ruinas ciclópeas de la cercana Tijuana? Pero la pregunta más inquietante es otra. ¿Cuándo se construyó? Es necesario, para averiguarlo, acudir a los registros geológicos. Si el templo está a 50 metros de profundidad, sus piedras tuvieron que ver la luz del sol cuando las aguas se encontraban al menos medio centenar de metros más abajo. Es decir, hace por lo menos 4.000 años. Si esto es así, las cronologías aceptadas para las civilizaciones de América deberán ser revisadas de arriba a abajo. Gracias. Gracias.